Fue la impresión que me causó mirar tus ojos, fue tu voz Cinco segundos me bastaron y soñé Y te guardé en mi mente para poder tenerte por siempre Nunca pensé que correría la suerte de volverte a ver Y que serías este amor que yo esperé Y vilico y sincero, mágico y duradero No, no, suéltate el pelo, dame luz verde para llevarte al cielo Tengo puestos parados, suelta tus miedos Ya estamos juntos y juntos estaremos Por siempre, entiende bien Me bebo y me enamoro más, siento tu aroma al suspiro